Bien, un pintor en Honduras se ha dedicado a expresar su talento de una forma muy peculiar, nada menos que pintando autos. Para él, la carrocería es su lienzo. Sofía Lachapel tiene sus obras de arte. Los tatuajes no son tan solo para el cuerpo, también para los autos. Y el maestro de estas obras es el hondureño Marlo Buendía. Este técnico automotriz decidió darle un toque único a su servicio de reparación de automóviles. Con ingenio y creatividad, ha convertido su taller de mecánica en un taller creativo. Armado con un aerógrafo, su pincel y pinturas especializadas da forma a sus creaciones. Esto es una pintura, no es una calcamonía. La calcamonía se desvanece, se pierde con el sol. Nos inspiramos en hacer algo diferente. Se lleva parte de pintura, parte mecánica, parte eléctrica. Las figuras que dibuja van tomando forma en la carrocería de los autos, como cualquier artista va paso a paso. Primero el dibujo y por último los colores. Las imágenes que tatúa son personajes basados en su propia inspiración o por pedidos especiales de sus clientes. La inspiración cuando son personales, basadas en la música. Me gusta mucho la naturaleza, me gustan los colores, pero también el trabajo que hacemos depende mucho de lo que la gente nos pide. Yo le decía, te faltó este detalle, te faltaron unas estrellitas. Entonces eso lo inspiraba a él más todavía. Cuando me llamaba, mira cómo me quedó. Uy, sí, te quedó perfecto. Además de ser obras de arte al volante, los tatuajes de Marlon, según él, pueden ayudar a disminuir las posibilidades de que el automóvil sea robado. Y es que los llamativos y originales diseños los hacen únicos, fácil de identificar. La capacidad que él tiene, la creatividad y el arte que él tiene, no todo el mundo lo puede desarrollar. Marlon decidió sorprender a María Celeste y desde su perspectiva artística, la dibujó y le dio los toques característicos del programa. Con una cabellera roja y abundante, no podían faltar las iniciales también de El Rojo Vivo. Muchísimas gracias Marlon, me gusta mucho porque me dejaste de 20. Y ya saben, las personas en Honduras que ven nuestro programa pueden pasar por el taller de Marlon a ver esta obra al rojo vivo. ¡Suscríbete al canal!